Muy buenas, aquí D.V. Butanero y en este nuevo vídeo que os traigo hoy les voy a enseñar un nuevo elemento que me he comprado para mi escritorio. Se trata de un pie de micrófono que se soporta a la mesa. Bien, hace tiempo que grababa los vídeos y los grababa con el micrófono apoyado en la mesa por no tener que sacar el pie de micrófono y todo lo que conlleva, empezar a colocarlo, posicionarlo en el micrófono. Bien, pues esto es una pena y es un destrozo porque teniendo un micrófono... O sea, lo pones en la mesa, no tienes ningún tipo de absorción del ruido porque está apoyado en la mesa por mucha montura tengas de araña y demás. Bien, pues lo vi por Amazon por 15 euros y me decidí a comprarlo. Si bien es verdad que en Ebay se encuentran modelos similares por unos 10 euros, pero bueno, yo me decanté de este porque tenía buenas críticas, tenía buenas opiniones y bueno, un precio razonable además que me llegaba en un día. Pues aquí lo tenemos, es el que yo he comprado, es un pie de micrófono Newer. En la página web de Amazon pone que aguanta hasta 2,2 libras o un kilogramo. La verdad es que mi micrófono es un condensador de gran diafragma y la verdad es que lo aguanta muy bien. Es un micrófono que pesa, que a los pies de micrófonos convencionales les cuesta aguantarlo, sin embargo este no tiene absolutamente ningún problema. La construcción del pie es muy buena, no se ve plasticoso para nada, es todo de metal, se ve muy rígido la verdad y se aguanta la mesa muy bien. Podemos posicionar el micrófono de cualquier manera que queramos y es muy cómodo. Bien, como estamos viendo en el vídeo, viene bien presentado, viene con una especie de manualcillo, es información, no son instrucciones, la verdad es que no necesita instrucciones tampoco, es todo muy simple y muy sencillo. Tenemos esta especie de llave que hay que agarrarla a la mesa, como vamos a ver ahora en el vídeo, y también tenemos pues el propio pie en sí. Bueno, ahí vemos como estamos abriendo el pie de micrófono, que lo que nos viene en la caja es negro en mi caso, ahí lo tenemos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarlo, simplemente tenemos que coger la especie de pinza que se atornilla a la mesa, ahí la estamos abriendo, la colocamos en la mesa y la atornillamos. Y una vez la tenemos atornillada, simplemente tenemos que coger lo que es el pie en sí, propiamente dicho, y inyectarlo sobre esta especie de pinza, acoplarlo. La pinza tiene también una especie de rosca que podemos apretar manualmente para forzar el micrófono, nosotros la tenemos aquí, si la apretamos, no sé si me estáis viendo, bueno, no se ve muy bien, si apretamos esto, está aflojando, si la apretamos, pues el micrófono no se puede mover ni para adelante ni para atrás en este sentido, mucho. Yo lo tengo un poco abierto para poder jugar más con el posicionamiento del micrófono. Bueno, ya tenemos el micrófono colocado, y aquí lo tenemos, y es el micrófono con el que he estado hablando toda esta locución, ya solo nos queda ponerle un pequeño filtro pop para evitar los PES y las distorsiones que se producen. Bien, si queréis un filtro pop, si no tenéis dinero, no podéis comprarlo, pues se quedará el link que os dejo del tutorial de cómo hacer un filtro pop casero. Bien, pues este es el pie, es muy cómodo, podemos llevarlo a la posición que más nos interese en nuestra toma, y, en mi caso, pues así a una distancia razonable, de un palmo, palmo y medio, pero podemos ponerlo como más nos interese para la grabación. Bien, esto ha sido por hoy, muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos de DV Butanero. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!